Muy bien, como ustedes ya saben, cada lunes tenemos la columna de ANSES. Caro Rodríguez se hace un poquito de su tiempo para hablar con nosotros, para contarnos algunas novedades. Así que les damos la bienvenida otra vez y muy buenos días. Buenos días, buenos días a toda la audiencia. O el lunes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, esperemos que sí, que estén todos bien arrancando esta semana, que no podemos creer que sea ya la última semana de septiembre, no podemos creerlo. Pero bueno, nosotros tenemos que hablar, como siempre decimos, al inicio que arrancamos con pensionados y jubilados, obviamente, que bueno, que creo que continúan cobrando su bonito. Bueno, el tema de los cobros siguen, no hay ninguna modificación. Exactamente, sigue todo bien, la verdad que bastante bien, varias consultas, pero la mayoría exitosamente evidentemente se entiende, se entiende lo que explicamos. Así que la verdad que no son grandes las consultas y se viene cumpliendo bien con el pago conforme al refuerzo tal cual lo habíamos indicado. Así que, bueno, nada, contentos por ese lado y la importancia, ¿no, Eli, de poder estar acá? Porque la verdad que hay muchos jubilados y pensionados que me dicen, este fin de semana, como vos sabés, estuvimos, fueron los 70 años de la Asociación de Jubilados de Salto y de pensionados, impresionante el trabajo que hacen, así que los saludé en ese momento, pero no quiero dejar de volver a saludarlos en esta ocasión y siempre digo, si puedo aportar un granito de arena, acérquense, jubilados y pensionados, acompañen a la Asociación porque la realidad es que están siempre a disposición. Yo debo admitir que trabajo siempre muy bien con ellos, cualquier herramienta que hay para jubilados y pensionados, enseguida ya me preguntan, Caro, ¿hay alguna herramienta? Ya lo podemos traer acá a la Asociación. Así que, al servicio siempre de jubilados y pensionados de Salto en general, así que, bueno, importante el acompañamiento también a esta institución, ¿no? Sí, además están de festejo no solamente por esto de los 70 años, sino que además, bueno, hace un tiempo ellos anunciaron también desde nuestra pantalla que lograron la personalidad jurídica, que era toda una alegría para ellos realmente, habían luchado muchísimo por esto y, bueno, y poder tener no solamente un espacio que tenga su personalidad jurídica con la importancia que eso tiene y, bueno, además también tienen profesionales y van incorporando de a poco, ¿no es cierto? Siempre están con ganas de incorporar, yo acompañé todo ese proceso que vos decís, de personalidad jurídica, la verdad que se lo pusieron como meta poder regularizar la personalidad jurídica y la importancia, ¿no? Porque no es para ellos, sino es para todos, es para la Asociación en general, no para esta comisión, felizmente después pudieron ir a elecciones, hoy tenemos una comisión constituida legalmente y reconocida por personerías jurídicas, así que me parece fundamental y les va a servir muchísimo para seguir creciendo. La verdad que tenemos una asociación de jubilados modelo, tanto esta como la de las localidades, la verdad que yo las recorro y son modelos, son edificios hermosos, muy a disposición, que cuando uno recorre otros distritos de la provincia, no todos tienen el lugar que tenemos nosotros, así que, bueno, un orgullo, por supuesto a disposición siempre para seguir acompañándolos y que lo acompañe toda la comunidad. Sí, totalmente, y se divierten mucho, ¿eh? Sí, sí. Ojo, los bailes que se hacen, se divierten muchísimo, además de, digo, de lo que uno siempre dice, ¿no? La seriedad de tener esa personalidad jurídica, de tener profesionales de la salud, que, bueno, que los acompañen, tienen sus propios consultorios, bueno, pero tienen un espacio muy lindo, un edificio muy lindo, donde también se divierten un montón. Lo más importante, porque creo que también es eso, ¿no? Trabajaron toda su vida nuestros jubilados y pensionados y que tengan esa posibilidad, ¿no? De distraerse. Ayer veíamos como todos los premios que anunciaron, de chinchón, de truco, de bochas, así que, bueno, el ballet, porque van ahí, bailan folclore, así que, nada, cuidemos estos espacios y siempre, por supuesto, acompañémoslos como comunidad en general y, bueno, en particular desde ANSES y mi persona siempre los vamos a estar acompañando. Exactamente, exactamente. Bueno, hablaste de localidades. Es importante decir que van a estar, ¿verdad? Sí, es importante estar la última semana, Eli, del mes de septiembre, así que, bueno, ya empezar a anunciar. Esta semana nosotros no viajamos a ninguna localidad, porque vamos cada dos semanas. Este mes tuvo cinco semanas. Entonces, esta última semana quedó libre porque fue un mes largo. Pero sí vamos a estar a partir de la próxima semana, ¿sí? La semana que viene, tengan en cuenta que es una semana corta, dentro de todo, porque es el feriado largo ya después. El viernes no se trabaja. Entonces, lo que hicimos es correrlo el miércoles para que la gente, si alguno viaja o algo, pueda ir. La primera fecha y el primer lugar que vamos a visitar es Arroyo Dulce, el día 5 de octubre, ¿sí? Y ya la otra semana, el jueves 13, vamos a Inés Indart. Esas son las primeras dos fechas del mes. Después volvemos a viajar, el 20 a Arroyo Dulce, de octubre, y el 27 a Inés Indart, ¿sí? Vamos a estar, como siempre, recorriendo las localidades. Con respecto a GAN, que es una localidad que siempre nos queda pendiente, ahora, como te decía, vamos a arrancar, así que seguramente la semana que viene te traiga una fecha para poder ir. Los días están lindos, vamos a usar, siempre usamos la placita de la localidad. Pero sepan que también, siempre le digo a los vecinos de GAN, con muchos hablo en forma personal, tienen mi teléfono. Cualquier trámite que podamos resolver por oficina virtual, por el mail de la oficina de Salto, que es oficinaanses.gov.ar. Después les vamos a traer también todos estos datos en una plaquita, Eli, para la próxima, que está bueno dejarla, sobre todo para los vecinos de las localidades. ¿Sí? Entonces pueden comunicarse y todos los trámites que podamos resolver, los resolvemos siempre por teléfono, los vecinos y vecinas de GAN saben, sin tener que venir acá, no gasten en un remis, estamos a disposición para tratar de resolverlo desde acá siempre. Te pongo en un compromiso, ¿te acordás el número de teléfono de memoria? Sí. Si alguien tiene que hacer una consulta telefónica, ahora me dice, ¿qué número tengo que llamar? El teléfono de la oficina es 2474-4316-30. 43-16-30. Está bien. La realidad es que, sí, importante, en general, esto por una cuestión de practicidad, siempre llamen después de las 12 del mediodía, porque las mismas no tenemos telefonistas nosotras en la oficina. Son ustedes mismas. Somos nosotras mismas las que estamos atendiendo al público. Entonces, a veces, por supuesto, se dificulta atender a ese teléfono, porque no tengo una persona específica. Entonces, están atendiendo al público y cuesta dejar a la persona que viene y que queremos atender bien para atender el teléfono. Claro. Pero, bueno, estos son casos muy puntuales de las localidades en donde, a veces, es necesario, porque no te vas a venir para hacer una consulta. No, y a veces, vos sabés que, aunque te parezca mentira, yo me había olvidado. La semana anterior, alguien me llamó, me preguntó, che, el número de ANSES, ¿cuál es? Así, yo sé, te miro todos los lunes que están en la columna, pero por ahí, para hacer una pregunta cortita, tal vez. Exacto. O para ver en qué momento pueden ir, o alguna pregunta capaz que no necesita, o que no... No, no necesitan venir, porque es muy sencillo. O que no quieren, o porque por ahí se les complica. Sí, sí. Pueden tener un número de teléfono, es importante. Ese es el teléfono, ¿sí? Perfecto. 43-16-30. Me he olvidado, yo realmente he olvidado. No, sí, es importante. Y, bueno, eso, pueden llamar durante todo el día. Pero lo más seguro es que después de las 12, nosotros ya nos podemos abocar más al teléfono. Si bien atendemos hasta las 2 de la tarde, la realidad es que baja un poquito la gente, y ahí tenemos más posibilidad de atender. O sea, que ya saben, de 12 a 14 horas pueden llamar para que puedan tener las chicas también más tiempo para atenderlas y contestar sus consultas, o alguna pregunta específica. O a veces uno tiene que decir, che, ¿cuándo puedo ir para tal cosa? Entonces no se hacen dos viajes. Obviamente. Que a veces eso también complica, porque, bueno, pagar un remis tal vez, o si alguien tiene alguna dificultad de movilidad. La verdad que vamos a reiterarlo. Entonces, anoten, de ANSES, para las que me preguntaban, 2474-43-16-30. 43-16-30. Ahí lo puso también. Ahí está. Muy bien. El operador es un genio. Es un genio. 43-16-30. Entonces, para, a veces si necesitan o no pueden acercarse a esta ANSES, tienen su numerito de teléfono, que es muy, pero muy importante. ¿Sí? Bueno, claro, entonces ya tenemos los días donde van a estar en las localidades. Exactamente. ¿Cómo les va cuando van a las localidades? Muy bien. Es un gusto ir a la localidad. No, para mí es una localidad, corto un poquito así la semana, y la verdad que es muy bien. Lo importante, que es como hablo siempre con los vecinos, noto que sirve ir, que ellos, es importante que estemos ahí. Casi siempre nosotros otorgamos turno por una cuestión de comodidad. Claro. Pero si saben los días que vamos y vienen sin turno, tampoco tenemos inconvenientes. Yo me quedo hasta la última persona que está. Y la verdad es que siempre, en cada turno que son de 15 minutos, tenemos dos o tres personas dadas en el mismo turno, porque la verdad es que la idea es atender a todos. Más de 40, 50 personas cada vez que voy, sobre todo en Arroyo Dulce, que es un poquito más grande que Indar. Pero últimamente en Indar también, la verdad que mucha gente. Y eso a mí me encanta, porque significa que es necesario estar ahí, estar presentes. Y resolvemos el tema también de que no tengan que venir en remis. Bueno. Absolutamente. Indar tiene un día en donde tiene transporte, pero no todos los días. Y un remis sale carísimo. Así que resolvemos muchísimo. Trabajamos muy bien en las localidades, así que me encanta ir ahí y saber que soy útil, que es lo que importa, estar al servicio de los vecinos. Sí, además eso, porque siempre ANSES tiene mucho para dar información o para brindar. También se generan muchas dudas por diferentes situaciones y ahí pueden, obviamente, hacer todas sus consultas, sus preguntas. Así que ya saben, entonces, el 5 entonces, de octubre... En Arroyo Dulce. Arrancamos en Arroyo Dulce el día 5, el miércoles que viene. Perfecto. Este miércoles no hay otro. Y en Indar el 13. El 13, jueves 13. Jueves 13. Ahí vamos a estar. ¿A partir de qué hora están? Vamos a la tarde, porque yo aprovecho la mañana para estar en la oficina acá. Claro. Pero a la 1 de la tarde, de 1 a 4 de la tarde, estamos ya en las localidades toda la tarde. Perfecto. Bueno, Caro, si hay algo que agregar, podés hacerlo, obviamente, pero bueno, creo que hasta ahora son todas las novedades que tenemos con respecto sobre todo a pensionados y jubilados. Exactamente. Y a lo que respecta ANSES, obviamente. Exactamente. Caro, muchísimas gracias. No, a ustedes. Buenas semanas. Nos vemos entonces, Caro. Vamos a nosotros a una pequeñísima pausa, corte comercial y volvemos enseguida.